Con un voto de 4 a 3, el Concilio de Salinas acaba de aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal, el cual incluye un recorte en los fondos que recibe la policía de Salinas. En total se verán impactados cuatro puestos de policía y otro puesto administrativo. Dichos puestos han estado congelados, por lo tanto, la ciudad ya no los llenará, algo que según la Asociación de Oficiales de Salinas impactará a toda la comunidad. En orden para mantener a cierto número de oficiales que el pueblo necesita para estar seguro, van a tener que utilizar los oficiales que están en otros equipos del Departamento de Policía, por ejemplo, investigaciones. La reducción de fondos también impactará ciertos servicios y suministros que recibe la policía. Esto permite que la ciudad ahorre 1.4 millones de dólares.